¿Qué es el pastelito? El salmón no, el salmón está muy bueno pero es que esto es muy complicado El de espárragos Que lleva vegetales, que eso siempre es bueno, tiene fibra Tiene fibra el espárrago y el salmón tiene mucha vitamina Para soltar luego suelta fácil No, que te trago